y de coche ya si ve tenía unas semanas que no servía así que así que qué bonito tengo gripa por si dan cuenta que vamos a hacer hoy el día de hoy vamos a ir al centro porque todo le vibra a este coche pero ya está viejito así que no se preocupen así que el día de hoy vamos a ir al centro a ver unas cosas que pusieron ahí en el zócalo la verdad es una salida que me va a ayudar un poco para no estar así tan tan triste porque he tenido unos días un poco pesados aparte tengo gripe y sigo desempleada y necesito dinero así es que pues eso me trae la verdad muy triste pero bueno ya se va a acabar el año así que a lo que sigue nos vemos ahorita estoy aquí en el zócalo y estoy viendo que las cosas están muy bonitas y a veces no entiendo porque la vida es tan injusta porque porque a veces no me salen las cosas como yo quiero si la vida es tan hermosa pero ni modo supongo que así tiene que suceder y el próximo año les juro 2020 va a ser mi año así es que les dejo con esta hermosa vista de lo que tenemos aquí en el zócalo porque la verdad está todo muy navideño y muy bonito y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Es un lugar donde... Pues a mí me gusta mostrar cosas que me agradan, cosas de mi ciudad, cosas del lugar donde vivo. Pero también cosas mías, cosas íntimas, cosas que pienso. Gracias por ver el video. 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 Y vamos a decir, yo me acuerdo que hace un año yo estaba así y salí de esto. Y pues así, ¿no? O sea, son cosas que nos manda el destino y nos manda Diosito para salir adelante y para ser más fuertes. Así es que bueno, espero que les haya gustado mucho este vlog medio raro. Espero que les haya gustado mucho. Se suscriben, activan la campanita para que les llegue nuevas notificaciones de que subí video. Se cuidan, sean felices, agradezcan lo que tienen. A seguir adelante porque pues no queda de otra. Y nos vemos en la próxima. Bye.